¡Ay, mi tesoro! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Toma, toma! ¡De lado! ¡Chico! ¿Será posible? ¡Mira! 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 ¡Hola! ¿Qué te dice? ¡Romulo! ¡Romu! ¡Qué! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira lo que te dice! ¡Mira de lado! ¡Chico! ¿Qué le estás? ¡Interesado! ¡Qué le estás interesado! ¡No! 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 ¡No!